La revolución liberal en el reinado de Isabel II. El carlismo y la guerra civil. Construcción del Estado liberal. Conozcamos antes los datos genéricos de este tema. Tras la muerte de Fernando VII se inició en España todo un proceso imparable de cambios políticos, sociales y económicos. Y durante el reinado de Isabel II se desarrolló en el país a semejanza de Europa el proceso de construcción del Estado liberal, ya esbozado previamente en las Cortes de Cádiz. Pero aunque se destruyeron las estructuras del antiguo régimen, toda una serie de problemas y obstáculos dificultaron la consolidación de un sistema político liberal verdaderamente representativo. Por lo que respecta al reinado de Isabel II propiamente dicho, este puede dividirse en tres grandes periodos. La regencia de María Cristina, el gobierno regencia de Espartero y el reinado de Isabel II. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta misma tabla está en nuestra web yucan.com junto con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. Pero para entender esta tumultuosa etapa es necesario tener siempre presente las tres guerras civiles o guerras carlistas que influyeron en la política de María Cristina de Borbón II Sicilias e Isabel II. La primera era viuda y sobrina del rey y madre también de la futura reina. Justo antes de fallecer, Fernando VII firmó la pragmática sanción, mediante la cual abolía la ley sálica por la que se regía la dinastía borbónica. Al tener solamente una hija, dicha ley la inhabilitaba para reinar y por eso la pragmática sanción permitió a Isabel ocupar el trono en detrimento de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. En 1933 falleció el monarca sucediéndole su hija, que contaba con tan solo tres años. Pero debido a su minoría de edad, el gobierno fue asumido por una regencia encabezada por su cuarta esposa, María Cristina de Borbón. Carlos María Isidro, al verse desplazado del trono, se sublevó ante este hecho, reclamando sus derechos dinásticos. Y de esta forma surgió el carlismo, un movimiento político y social que defendía la monarquía absoluta y el sistema foral, adoptando además posiciones ultracatólicas. El carlismo fue, en resumen, el origen de las tres guerras civiles que se sucedieron en España a lo largo de todo el siglo XIX. En las tres contiendas lucharon dos bandos. El isabelino, formado por la nobleza, la burguesía y los liberales. Y el carlista, formado por los defensores del antiguo régimen que se oponían a la revolución liberal. Y vamos a conocer ahora en detalle cada uno de los tres conflictos. La primera guerra carlista constó de tres fases. La primera se caracterizó por los triunfos carlistas, aunque no consiguieron conquistar ninguna ciudad importante. Carlos María Isidro se instaló en Navarra y organizó una monarquía alternativa. Y el general carlista Tomás de Zumalacárregui, adquirió un gran protagonismo, pero falleció durante el asedio de Bilbao. Durante la segunda fase, la guerra se decantó hacia el bando isabelino a partir de la victoria del general Valdomero Espartero en la batalla de Luchana, que puso fin al comentado asedio de Bilbao. Y en la tercera, las derrotas carlistas fueron continuas y entre ellos surgieron facciones. Y al final la guerra concluyó con el abrazo de Vergara, un acuerdo firmado por el liberal Espartero y el carlista Rafael Maroto, donde se hizo la promesa de respetar básicamente los furos vasco-navarros. Pese al abrazo de Vergara, Carlos VI, el hijo de Carlos María Isidro, siguió manteniendo sus pretensiones al trono, iniciándose así la Segunda Guerra Carlista. Este enfrentamiento, conocido como la Guerra de los Matiners, fue menor que el primero, desarrollándose solo en Aragón, Cataluña y Valencia. Bajo el mando del general Ramón Cabrera, las tropas rebeldes se enfrentaron a las isabelinas hasta que en 1849 tuvieron que replegarse de nuevo a Francia debido a la superioridad del ejército de Isabel II. Y en la Tercera Guerra Carlista, el pretendiente Carlos VII, sobrino de Carlos VI, volvió a invadir el País Vasco y Navarra y en menor medida Cataluña y Levante. Las principales campañas fueron el asedio de Bilbao y las tomas de las ciudades de Eibar y Estella. Pero tras la derrota sufrida por el bando sublevado en la Batalla de Abadiano, Carlos VII abandonó definitivamente España y se refugió en Francia. En definitiva, que en total fueron más de 40 años de disputas entre carlistas e isabelinos. Y una vez aclaradas las guerras carlistas, empezamos con la primera de las tres etapas, la regencia de María Cristina. Para mantener intactos los derechos de su hija Isabel, María Cristina tuvo que pactar con la facción liberal para hacer frente al carlismo, apoyado este último por los absolutistas. Y de esta manera se fue abriendo camino en España de una forma irreversible el régimen liberal. Y este a su vez podemos dividirlo también en otras tres etapas de menor tamaño. La primera fase del proyecto puede definirse como un reformismo desde arriba. Esto se debe a que la acción de gobierno de Francisco C. A. Bermúdez estuvo liderada desde el palacio y protagonizada por absolutistas moderados. Se trató del primer gobierno de la regencia de María Cristina actuando C. A. Bermúdez como un auténtico déspota ilustrado. Un hecho fundamental durante esta etapa fue la nueva división provincial ideada por el ministro de Fomento Javier de Burgos y basada en un modelo divisorio estatal inspirado en el centralismo francés. De Burgos además sentó las bases de la administración pública liberal y legisló a favor de la libertad económica. Pero el inmovilismo de C. A. Bermúdez chocó con la necesidad de la corona de llegar a acuerdos con los liberales. Por esto y por el estallido de la primera guerra carlista, María Cristina aconsejada por varios militares decidió destituirlo y nombrar un nuevo gobierno. El elegido para dirigir el país fue Francisco Martínez de la Rosa, antiguo diputado de las Cortes de Cádiz. Se trataba de un liberal moderado que acometió toda una serie de reformas encaminadas a desmantelar las estructuras del antiguo régimen. Supresión de la Inquisición, disolución de la Mesta, disolución de los gremios, disolución de los mayorazgos, abolición del régimen señorial y nueva ley de prensa e imprenta que otorgaba un alto grado de tolerancia en lo que respecta a la libertad de expresión. Pero la medida más destacada fue la elaboración de una carta otorgada, el Estatuto Real de 1834, que supuso la desvinculación con el antiguo régimen y la transición del absolutismo al constitucionalismo y en el que se recogían varios cambios como el establecimiento de unas cortes bicamerales formadas por la Cámara de Próceres y la Cámara de Procuradores o que el rey convocaba y suspendía las cortes y nombraba a los presidentes de las cámaras. Sin embargo, la insuficiencia de las reformas de Martínez de la Rosa en un contexto de guerra civil contra los carlistas llevó a que los liberales terminaran por dividirse definitivamente entre moderados y progresistas. Ambas tendencias ideológicas fueron el germen de los futuros Partido Conservador y Partido Progresista. Las características de cada uno de ellos eran las siguientes. La ideología de los moderados era más conservadora. Defendían dos fuentes de soberanía, el rey y la nación, representadas en las cortes. Abogaban por el sufragio censitario restringido y eran además partidarios del proteccionismo económico, de la unión de la Iglesia y el Estado y la supresión de la milicia nacional. Esta corriente la componían terratenientes, funcionarios y antiguos afrancesados. Los progresistas defendían la soberanía nacional y la limitación de poderes de la corona. Eran partidarios del mantenimiento de la milicia nacional y postulaban por la desamortización y el liberalismo económico. Esta segunda corriente estaba formada por las clases medias urbanas y la burguesía. Debido al empuje de los carlistas en la Primera Guerra, María Cristina tuvo que acercarse aún más a los liberales, que se movilizaron creando juntas y provocaron la caída de Martínez de la Rosa, siendo sustituido como primer ministro por Juan Álvarez Mendizábal. Este llevó a cabo la primera de las grandes leyes desamortizadoras españolas, la desamortización de Mendizábal, que consistió en la expropiación y nacionalización de los bienes de la Iglesia para su posterior venta en subasta pública al mejor postor. El objetivo era recaudar fondos para el Estado y así poder financiar la guerra carlista. Además, pretendía acabar con el clero que apoyaba el carlismo y crear una copiosa familia de propietarios adeptos al régimen liberal. Otro de los hechos destacados durante esta época fue el asalto de la residencia de verano de María Cristina en la granja por parte de los sargentos de la Guardia Real, conocido como el motín de la granja de San Ildefonso. Allí la obligaron a jurar la Constitución de 1812 hasta que se elaborase otro texto. Tras este hecho, María Cristina nombró primer ministro al progresista José María Calatrava con el encargo de elaborar una nueva Constitución, la de 1837 y a Mendizábal le dio el Ministerio de Hacienda. Y así en julio se promulgó la nueva Carta Magna de Corte Progresista que durante muchos años se la ha considerado como una mera reforma de la de 1812. Su importancia radica en que se implantó definitivamente el régimen constitucional en España estableciéndose así un sistema parlamentario y se caracterizó por lo siguiente. Las Cortes eran el órgano de representación de la soberanía nacional y el sistema era bicameral, Congreso de los Diputados y Senado. El Congreso era elegido cada tres años de forma directa entre los varones mayores de 25 años. Y el Senado lo elegía al rey entre una lista confeccionada por los votantes. Se estipulaba un número de senadores mínimo por provincia. Las dos cámaras tenían poder legislativo y potestad para elegir al regente. El rey tenía irresponsabilidad política y derecho de veto por una legislatura. Además, gozaba de iniciativa legislativa junto a las Cortes pudiendo disolverlas. Poseía, por tanto, poder ejecutivo. Los gobiernos locales o ayuntamientos eran elegidos por los vecinos con derecho a voto. La milicia nacional fue implantada de nuevo. Este cuerpo armado con funciones de policía sería el caballo de batalla durante el siglo XIX entre moderados y progresistas junto a la administración local. Se permitió la práctica de otras religiones, pero el Estado se comprometía a subvencionar al clero expropiado con las desamortizaciones. Y otro aspecto importante es que se recogía la libertad de imprenta. Una vez elaborada y promulgada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones en las que vencieron los moderados. Estos adoptaron medidas y reformas para mitigar la obra precedente de los progresistas, por lo que la Constitución de 1837 apenas se desarrolló. La principal fue la elaboración de una ley de ayuntamientos por la que se otorgaba al gobierno y a los gobernadores provinciales el nombramiento de los alcaldes. Y así el gobierno se aseguraba el control de la administración local. Por eso los progresistas creyeron que dicha reforma era un ataque a la independencia de los ayuntamientos. Además, el descarado apoyo mostrado por María Cristina a esta ley desembocó en una insurrección de los progresistas con el general Esparter al frente, asumiendo este el gobierno. Por si fuera poco, la popularidad de la reina regente era escasa. Tras quedar viuda, se enamoró de un sargento de su guardia de corps con quien contrajo en secreto matrimonio morganático. Y de esta unión nacieron ocho hijos que popularmente fueron conocidos como los Muñozes. Ante esta situación, María Cristina abandonó España camino del exilio dejando a su hija Isabel II, aún menor de edad, en el país. Y para suplir su ausencia, se constituyó un gobierno regencia presidido por el general Baldomero Espartero. Y con la regencia de Espartero comenzó la segunda etapa. Los progresistas de nuevo en el poder aceleraron la desamortización de bienes eclesiásticos. Espartero se apoyó en su camarilla de militares afines, los ayacuchos, lo que le granjeó una gran impopularidad incluso entre su mismo grupo político. En esta etapa se firmó un acuerdo librecambista con Inglaterra que engendró grandes revueltas en Barcelona al ser perjudicadas sus industrias. Recordemos que estas eran partidarias de una política proteccionista, pero Espartero reprimió duramente estas revueltas bombardeando la ciudad condal. A pesar de que la industria textil catalana estaba en plena expansión, carecía de las condiciones como para competir con el algodón británico. Este descrédito provocado por ambas situaciones fue aprovechado por los moderados, que estaban liderados por dos figuras claves del siglo XIX de nuestro país, los militares Ramón María Narváez y Leopoldo O'Donnell, que aprovecharon la situación para llevar a cabo una sublevación. El pronunciamiento de Narváez provocó la caída de Espartero y las cortes, ante tal situación y para evitar una nueva regencia, decidieron tomar la siguiente medida, declarar a Isabel II mayor de edad con tan solo 13 años. Y así empezó la tercera etapa, el reinado de Isabel II propiamente dicho. En 1844 los defensores del antiguo régimen habían prácticamente desaparecido y el poder burgués estaba consolidado. El modernismo imperaba en Europa y los moderados ya no eran los señores feudales sino grandes propietarios burgueses. El reinado de Isabel II se caracterizó por los siguientes rasgos. Relativa transformación económica. España va adquiriendo lentamente un perfil industrial. Centralización del poder político. Reinicio de las relaciones con la Santa Sede rotas por haberse llevado a cabo la desamortización eclesiástica. Reducción del cuerpo electoral. La mayor parte de la ciudadanía estaba al margen del sistema electoral. Gran inestabilidad política con numerosos cambios de gobierno. No cumplimiento de la reina del papel que le otorgaban las constituciones al entrometerse excesivamente en política siempre a favor de los moderados. Y escisión del partido progresista en dos facciones. Por su derecha surgió la Unión Liberal y por su izquierda el Partido Demócrata. Dentro del largo reinado de Isabel II se pueden diferenciar varias etapas menores. La década moderada, el biene progresista y la alternancia del gobierno con dos subetapas. Empezamos con la primera. Las elecciones celebradas en 1844 dieron como vencedor al sector moderado que formó un gobierno presidido por Narváez. Este llevó a cabo una política basada en los principios del liberalismo moderado, cuyo objetivo era dar por finiquitada la etapa revolucionaria. Dicho giro conservador quedó plasmado en la nueva constitución de 1845. Así, tanto la corona como parte del ejército no tuvieron ningún reparo en falsear todos los procesos electorales para conseguir que los moderados se mantuvieran en el gobierno. Y por eso a los progresistas solo les quedó la opción del pronunciamiento para poder alcanzar el poder. La obra legislativa de los moderados fue la siguiente. La constitución de 1845 de corte conservador que recogía los preceptos básicos del moderantismo. Soberanía compartida entre el rey y las cortes, iniciativa legislativa del rey, sistema bicameral, ayuntamientos y diputaciones sometidos a la administración central, restricción del derecho de sufragio, supresión de la milicia nacional y nacimiento de la guardia civil, restablecimiento de las relaciones iglesia-estado, confesionalidad del estado siendo el catolicismo la religión oficial, mantenimiento económico del culto y del dinero y libertad de imprenta. Además se hizo un decreto que regulaba el control del estado sobre la libertad de imprenta. Además se elaboró una ley electoral que restringió aún más el derecho a voto a tan solo el 1% de la población, a solamente varones mayores contribuyentes de cada localidad y a personajes relevantes. De esta manera se favoreció el voto rural más conservador en detrimento del urbano más progresista. Concordato con la Santa Sede, el Papa reconoció a Isabel II como reina y aceptó la pérdida de los bienes eclesiásticos ya desamortizados. A cambio el estado se comprometió a subvencionar a la iglesia, a entregarle el control de la enseñanza y al reconocimiento del catolicismo como religión oficial. Institucionalización del estado liberal elaborando leyes y reformas administrativas para configurar el nuevo estado bajo los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización. Se realizó una reforma fiscal por Alejandro Mon y Ramón de Santillán, se estableció el monopolio de emisión de moneda por el Banco de San Fernando, se elaboró un nuevo código penal unificado, se reordenó la administración territorial implantando la división provincial de Javier de Burgos, se elaboró una ley de ayuntamientos y se mantuvo la foralidad y juntas generales de vascos y navarros con la finalidad de evitar los levantamientos carlistas. Este giro conservador en España coincidió en fechas con la oleada revolucionaria por todo el continente europeo, caracterizadas por el auge del nacionalismo y del movimiento obrero y que, en territorio peninsular, fueron duramente reprimidas por el gobierno de Narváez. Como anécdota es necesario recalcar que en 1846 la reina Isabel contrajo matrimonio. Después de descartar múltiples opciones se decantó por su primo Francisco de Asís de Borbón, pero a causa de su declarada homosexualidad la reina se entretuvo con un sinfín de amantes. En 1851 Juan Bravo Murillo accedió a la presidencia e inició toda una serie de reformas muy conservadoras, reduciendo aún más la participación política y provocando toda una oleada de levantamientos en 1854. Varios de los propios miembros de su partido se alarmaron con estas reformas aliándose con los progresistas para presionar a la reina con el objetivo de destituir a Bravo Murillo. Y así se llegó a la segunda etapa. El descontento social ante los impuestos indirectos que habían causado un encarecimiento de la vida, la política corrupta y el favoritismo de los moderados desencadenaron una serie de pronunciamientos, la mayoría sin éxito. Sin embargo, una fracción del ejército encabezada por Leopoldo O'Donnell se pronunció en 1854 en la localidad de Bicalvaro, la llamada Bicalvarada. Ante tal situación, la alternativa del gobierno fue buscar el apoyo popular. Para ello, el moderado Antonio Cánovas del Castillo redactó el Manifiesto de Manzanares con una serie de promesas progresistas apoyadas por el general Francisco Serrano. Cese de la camarilla que rodeaba a la reina, rebaja de impuestos, descentralización administrativa, convocatoria de cortes y nueva ley electoral y de imprenta. Los progresistas consiguieron que también se suscribiera al manifiesto el general O'Donnell. El documento provocó numerosas insurrecciones de apoyo y ante el auge del movimiento, la reina nombró al general progresista Espartero como presidente del gobierno y a O'Donnell como ministro de la guerra y de esta forma se inició el bienio progresista. La principal línea de actuación del nuevo ejecutivo fueron las reformas económicas para defender los intereses de la burguesía y de las clases medias y de esta forma impulsar el desarrollo económico y la industrialización del país. Las medidas fueron las siguientes. Desamortización de Madoz que afectó especialmente a los bienes municipales. Si el objetivo de la de Mendizábal fue sufragar la guerra carlista, el de Pascual Madoz, era financiar la construcción de la red ferroviaria. Por tanto, el segundo fue la ley general de ferrocarriles que se financió con lo obtenido en la desamortización de Madoz, estableciéndose un modelo radial al tomar Madrid como centro. Pero este planteamiento fue a la larga una rémora para un mayor desarrollo del país. Legislación específica para fomentar la reforestación y ampliar la red de carreteras. Y una nueva constitución, la de 1856, que no entró en vigor y por eso se la conoce como la Constitución non nata. Su corte progresista establecía la soberanía nacional, recogía de manera amplia los derechos de los ciudadanos e implantaba un cierto régimen de tolerancia religiosa. Pero la conflictividad social a causa de una serie de epidemias y el alza de los precios, así como el movimiento obrero que estaba surgiendo en España, atemorizaron a las clases obreras y provocó la ruptura entre el progresista Espartero y el conservador O'Donnell, pasando este último a asumir el gobierno al dimitir Espartero. Y así llegamos a la tercera etapa, la alternancia en el gobierno. En 1856 se constituyó un nuevo gobierno moderado liderado de nuevo por Narváez que duró dos años. A este le sustituyó O'Donnell y su partido Unión Liberal. Se trataba de un partido ecléctico que aunaba lo más avanzado de los moderados y lo más conservador de los progresistas. Mediante esta singular mezcla logró estar en el poder hasta 1863, con Serrano y O'Donnell como líderes y partidarios de mantener el orden y retornar a una vida parlamentaria. Además, emprendió una política de represión contra los partidarios de Espartero, suprimió la milicia nacional e impulsó una severa censura a la prensa. Pecha ser una época de inestabilidad política, durante esta etapa se produjo un periodo de gran expansión económica. La ley de bancos de emisión permitió un crecimiento del sector bancario y la ley de sociedades de crédito abrió la puerta a una fuerte inversión extranjera en el país. Por otro lado, el crecimiento espectacular de las ciudades promovió la especulación inmobiliaria y también se acometió la construcción de infraestructuras como el plan de ferrocarriles y el canal de Isabel II que dotó de agua a Madrid. En el ámbito legislativo destacaron la ley de imprenta que impuso una férrea censura y la reforma educativa impulsada por la ley Moyano, la primera legislación de los estudios no universitarios en España. Además, se elaboró el primer censo que usaba la división provincial de 1833. Pero todas estas medidas legislativas tuvieron su oposición debido a diversas causas. La crisis económica de 1866 que afectó a todo el continente europeo. En España se tradujo en la quiebra de bancos y el cierre de fábricas textiles y altos hornos, así como la retirada de capital extranjero que repercutió en la minería y en el ferrocarril. La acción represiva del gobierno, aumento por tanto del descontento popular al reprimir el gobierno cualquier indicio de oposición y la impopularidad de la reina con escándalos de corrupción que rodearon a Isabel II y a su camarilla. Precisamente fue el descontento social lo que provocó sucesos como la sublevación de Loja, una revuelta agraria conocida como la revolución del pan y el queso. Para callar los problemas internos, los gobiernos moderados y unionistas intentaron desviar la atención llevando a cabo una intensa política exterior y así exaltar la conciencia patriótica. Las principales fueron la expedición endochina junto con Francia justificada por el asesinato en la zona de algunos sacerdotes españoles. Gracias a esto España obtuvo ventajas comerciales. Las campañas militares en Marruecos en un intento de expansión colonial en el norte de África. La consecuencia principal fue la colonización de Ivni, tal y como quedó plasmado en el Tratado de Guadrash. El afianzamiento de la presencia española en Fernando Poe y en Guinea Ecuatorial. Establecimiento diplomático con las antiguas colonias españolas. Anexión de la República Dominicana y la guerra del Pacífico que enfrentó a España contra Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. En este mapa podemos ver gráficamente los diferentes lugares donde intervino la política exterior española. Además, hay que decir que en esta época las principales potencias europeas como Inglaterra, Francia y Alemania principalmente, estaban consolidando sus aventuras colonialistas por todo el mundo. El desgaste de la acción del gobierno y las divisiones dentro de la Unión Liberal llevaron a O'Donnell a presentar su dimisión. Comenzó entonces una sucesión de gobiernos moderados, inestables y autoritarios alternativamente presididos por O'Donnell y Narváez. Los progresistas estaban ya dirigidos por un personaje carismático curtido en campañas de Marruecos, el general Juan Prim, que junto a demócratas y republicanos denunciaron al sistema constitucional y a Isabel II. El gobierno de Narváez se enfrentó a los estudiantes que protestaban contra la destitución del rector de la Universidad Central de Madrid y fueron abatidos a tiros por la Guardia Civil en la matanza de San Daniel. Un año después el general Prim se sublevó en Villarejo de Salvanés, pero a pesar de que el pronunciamiento no triunfó, lo convirtió en la principal figura de la oposición. Acto seguido se produjeron otras sublevaciones como la de los sargentos madrileños en el cuartel de San Gil y el fusilamiento de 66 de los sublevados produjo una gran impresión entre el pueblo. Esta concatenación de sucesos aglutinó a la oposición que firmó el Pacto de Ostende para lograr el destronamiento de la reina. La situación era insostenible por tres motivos. Descontento social ante la grave crisis de subsistencia, crisis económica de 1866 y oposición contra el régimen isabelino. Y este proceso de acuerdo entre diferentes partidos se plasmó con otro pronunciamiento militar, pero esta vez encabezado por los generales Serrano, Prim y Topete, que terminó en una auténtica revolución conocida con el nombre de La Gloriosa. El levantamiento que empezó en Cádiz acabó extendiéndose por diversas ciudades españolas y el día 19 el presidente del gobierno moderado, Luis González Bravo, presentó su dimisión. Le sucedió el general José Gutiérrez de la Concha, que también acabó superado por la situación. El día 28 se produjo la derrota de las tropas isabelinas en la batalla del Puente de Alcolea contra el ejército sublevado dirigido por el general Francisco Serrano. Y un día después Madrid también se unió a la rebelión. Y ante tales acontecimientos, Isabel II no tuvo más remedio que partir a Francia rumbo al exilio. Su reinado había acabado. Y una vez hemos estudiado las tres etapas de la época, vamos a conocer los principales datos económicos y sociales del país. El primer mapa nos muestra la densidad de población por provincias en el año 1857, concentrándose esta principalmente en las zonas costeras y en la capital Madrid. El segundo mapa refleja la población urbana en 1860, destacando en especial toda la zona mediterránea y el sur además de Madrid. Aquí podemos ver la emigración con tres destinos principales, Europa, África y América. Y la principal zona emisora es la cornisa cantábrica. Este refleja la producción cerealística en la segunda mitad del siglo XIX, estando las mayores zonas productoras en el interior del país. Las compañías extranjeras por sectores y por nacionalidades se centran en la cornisa cantábrica y en Andalucía. La siderurgia y la metalurgia están focalizadas en Asturias, País Vasco y Málaga. Y en el último mapa podemos observar las diferentes fases que se dieron en la construcción de la red ferroviaria durante todo el siglo XIX. Desde el inicio del reinado de Isabel II surgieron dos corrientes de opinión opuestas que fueron el germen de los partidos políticos, la corriente moderada y la progresista. Ambas configuraron las principales fuerzas del liberalismo. Además, a mitad del siglo surgieron como alternativa a los partidos tradicionales otras fuerzas como reflejo de la nueva sociedad. Las cinco principales fueron Partido Moderado, Partido Progresista, Partido Demócrata, Unión Liberal y Republicanismo. Vamos a verlas. La cabeza visible del Partido Moderado fue Ramón María Narváez. El partido se apoyaba en la alta aristocracia, la alta burguesía, los grandes terratenientes y la clase media alta de la sociedad. Sus dos referentes eran el conservadurismo inglés y el liberalismo doctrinario francés. Defendían la soberanía compartida, otorgando grandes poderes al rey y limitando los derechos de los ciudadanos. Otros de sus pilares eran el centralismo, el sufragio censitario y la economía capitalista. Por eso su ideario quedó reflejado en la Constitución de 1845. Figuras destacadas de este partido fueron Claudio Moyano, Francisco Martínez de la Rosa, Alejandro Mon, Juan Bravo Murillo o Antonio Alcalá Galeano. El máximo exponente del Partido Progresista fue Baldomero Espartero y sus apoyos estaban en la pequeña y mediana burguesía los profesionales liberales, los pequeños y medianos comerciantes y artesanos, así como las clases medias bajas urbanas. Al igual que los liberales exaltados del trienio liberal, buscaban la soberanía nacional representada en las cortes, la limitación de los poderes del rey y la ampliación de los derechos individuales de los ciudadanos. Eran partidarios del sufragio censitario, aunque menos restrictivo que los moderados, y de una economía librecambista. Por eso su ideario quedó reflejado en la Constitución de 1837 y en el proyecto de la Constitución no nata de 1856. Personajes destacados de este partido fueron Pascual Madoz, Juan Álvarez Méndizábal o Agustín Arguelles. El Partido Demócrata surgió como una escisión del Partido Progresista, consecuencia directa de las revoluciones sociales de 1848 en Europa. Estas revoluciones dejaron patente la ausencia de relación entre los intereses de la burguesía y de las clases populares. El Partido Demócrata dio un paso más en avances de los derechos sociales como reconocer el sufragio universal, la libertad de reunión y de asociación, la instrucción primaria universal y gratuita, la desamortización de todos los bienes eclesiásticos y la abolición del sistema de quintas. Al ser partidarios de la soberanía nacional como forma de gobierno, se decantaron mayoritariamente por apoyar el modelo republicano. Y aunque nunca llegaron al poder, sus ideas siempre estuvieron presentes en el sexenio democrático así como en la aparición de movimientos obreros a partir de 1870. Sus principales defensores fueron Manuel Becerra, Fernando Garrido, Nicolás María Rivero, José María Orense y Cristiano Martos. La Unión Liberal fue fundada por el moderado Leopoldo O'Donnell en 1858. Se presentó como una alternativa a los moderados y progresistas. Se trataba por tanto de un partido centrista que intentaba atraer los sectores más conservadores del partido progresista y los más liberales del partido moderado. Su principal apoyo estaba en las clases medias. Su objetivo básico fue el de garantizar la estabilidad social y política reprimiendo cualquier intento de insurrección o pronunciamiento a la vez que realizaba una activa política exterior. Defendía la soberanía compartida entre el monarca y las cortes y su política económica se basaba en fuertes inversiones públicas. Sus miembros más destacados fueron el general Serrano, Antonio Cánovas del Castillo, el general Topete, Juan Manuel de Manzanedo y el general Prim. El republicanismo tuvo escasa importancia hasta la caída de Isabel II, pero surgió con fuerza con la declaración de la Primera República en 1873. Desde sus inicios estuvo dividido en dos corrientes ideológicas. El federalismo, encarnado por el Partido Republicano Democrático Federal de Francisco P. y Margal. Eran partidarios de un modelo de república descentralizada. Fueron los más numerosos y en 1873 se convirtieron en la principal fuente del proyecto de constitución republicana. Y el unitarismo, representado por el Partido Republicano Unitario de Emilio Castelar, eran partidarios de un modelo de estado unitario. Los principales apoyos de ambos estaban en la clase baja de la sociedad, especialmente las incipientes clases obreras. Otros miembros destacados del republicanismo durante el sexenio democrático fueron Eleuterio Maisonave, Nicolás Salmerón, Estanislao Figueras, Nicolás Esteban Ezmurfi, Eugenio García Ruiz o Buenaventura Abarzuza. Y en esta última tabla podemos apreciar las principales diferencias existentes entre los cinco partidos más importantes. El moderado, el progresista, el demócrata, la unión liberal y los republicanos. Todos ellos están en las cinco columnas, mientras que en las filas podemos ver los diferentes conceptos. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues vamos a verlas. Durante el reinado de Isabel II se formó el estado liberal que ha perdurado hasta la actualidad. En este periodo, salvo en el bienio progresista, predominó el liberalismo doctrinario con el partido moderado al frente. La gran inestabilidad política con la elaboración de varias constituciones, la escandalosa vida privada de una reina de deficiente formación y su excesiva intromisión en la vida política por encima del papel que la legislación le encomendaba, desembocó en una revolución antiborbónica, la gloriosa, que supondrá su destronamiento y el inicio del sexenio revolucionario. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.